En la Edad Antigua nos remontamos a los antiguos griegos y surge la palabra didáctica de voces griegas, el arte de enseñar. Este arte de enseñar se ha difundido por los pensadores griegos, tales como Tales de Mileto, quien decía, Él proponía que las personas puedan conocerse a sí mismos y en base a eso conocer el mundo. Mientras que Sócrates decía, solo sé que nada sé, que no se puede realmente conocer y que siempre vamos a estar en busca de la verdad. Mientras tanto, más adelante, Platón nos dice, no emplees violencia con los niños cuando les des lecciones, hazlo jugando. Miren cuán importante, ¿no? Ya desde tiempos antiguos, a veces a los niños cuando se les quería instruir o enseñar algo, si el niño no entendía o simplemente se olvidaba y retrocedía, había la costumbre de golpearlos. Pero Platón, al ver esta situación, dice, ya no. Si queremos que los niños aprendan, hay que enseñarles cómo jugando. Muy importante. Aristóteles, posteriormente, desterró los castigos corporales. Ya quedó prohibido que se castigue a los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos tenían que aprender libres, observar la naturaleza y todo era en una situación de diálogo, ¿no? Miren qué interesante. Aquí también algo interesante de estos filósofos. Para Tales de Mileto, cuando él enseñaba a los niños, él enseñaba de manera expositiva. O sea, como por ejemplo, ahorita les estoy dando esta clase, ¿no? Él explicaba y explicaba. Mientras que Sócrates, él plantea la enseñanza a través de la interrogación mediante el método socrático, ¿no? El de las preguntas. Entonces, todo era hacer pregunta y repregunta. Lo que hoy en día se plantea trabajar con los niños en aula y más aún en el área de ciencias, ¿no? Todo es acerca de preguntas. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué crees que pasará? Todo ese tipo de preguntas ya surge con los pensadores griegos, que hoy en día se han vuelto a retomar. Pero en esa época todavía no era considerado en sí la didáctica como ciencia. Ellos lo practicaban, sí, lo vivían, sí, pero todavía no había sido delimitada, todavía como una ciencia. Ha pasado tiempo y ha llegado a la Edad Media, época de los caballeros, los reyes. Y aquí aparece una obra muy importante. Aparece la obra El Maestro o De Maestro, escrito por el clérigo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino escribe su obra de Maestro, que todos en su momento creían que esta obra trataba sobre cómo debería ser un maestro, qué valores morales debería tener y todas esas características. Sin embargo, la obra de Santo Tomás de Aquino, que es una obra que habla de cuestiones, es decir, de preguntas. Él se hace muchas preguntas y busca las respuestas a esas preguntas. No trata de cómo debe ser un maestro, sino más bien dice que el maestro es una persona que domina totalmente la materia de la enseñanza. Por lo tanto, es una persona con mucha sabiduría. Y por lo tanto, el maestro supremo es Dios. Él consideraba que nadie podía en aquel momento ser llamado maestro, porque ser un maestro es un nivel muy elevado. Así que en esa época, a causa de estos escritos de Santo Tomás de Aquino, se empieza a usar el término para los maestros, se usan los barbones, porque usaban las barbas largas. Y maestro solamente estaba destinado para Dios. En la Edad Media, predominaba un proceso memorístico. Los niños aprendían principalmente por memoria. Todo era memoria y era una educación escolástica, donde lo más importante era conocer la Biblia. Y bueno, y esta educación era principalmente para la gente de clase alta, la élite, las personas adineradas que aprendían el idioma latín y en latín leían la Biblia. Y también el griego, tenían que aprender griego para leer las obras universales de Homero, por ejemplo. En el Renacimiento, ya ha terminado la Edad Media, empieza una serie de cambios. Y ahí, el cambio más importante que podemos reconocer en la educación es que se empieza a pensar que las personas deben ser completas y deben ser libres. Deben formarse completas y libres. Es decir, ya no con esas rigidez que se observaba en la Edad Media. Ahí aparece Juan Luis Vives, quien dice el maestro es modelo de conducta de sus alumnos. Hoy en día, algo que nosotros hablamos mucho en la ética docente. El maestro debe tener una ética, una serie de valores morales que deben evidenciarse en su conducta diaria. El maestro es una persona respetuosa, honrada, honesta, trabajadora, laboriosa. Por lo tanto, si el maestro presenta todas esas características, esas cualidades, es un modelo de conducta a seguir por sus estudiantes. Sin embargo, si el maestro es mentiroso, tramposo, mujeriego, borracho, pues ese mismo ejemplo está transmitiendo a sus estudiantes y que ellos lo ven como imagen a seguir, más adelante puedan seguir esos malos ejemplos. Entonces, hoy en día se habla mucho acerca de nuestra labor tan importante, de nuestra imagen como maestros, que debemos conservarla siempre. Pero incluso ahora que ustedes son estudiantes, porque ahorita que ustedes son estudiantes ya se están formando en la imagen profesional, van a terminar la carrera y le van a decir, ¿no? El profesor Jonathan debe ser un buen profesor, porque cuando era estudiante era puntual, era responsable, participaba y siempre lo van a reconocer así. Pero imagínate que hablan del profesor Pedrito, que sea, diga, ¿no? Ese profesor Pedrito, ¿qué va a ser un buen profesor? Cuando estudiaba siempre llegaba tarde, se jalaba, no participaba, no ha sido un buen estudiante, tampoco creo que sea un buen docente. Entonces, nosotros ya nos formamos una imagen, un perfil de nuestro futuro profesional desde ahora. Entonces, siempre seamos coherentes con nuestros actos. Y luego surge la evolución del pensamiento didáctico. Hasta aquí todavía no se hablaba de didáctica como ciencia, pero en ese momento aparece un pensador que va a poner a la didáctica ya en un lugar de ciencia. Este señor se llama Juan Amos de Comenio, Comenio. Y Comenio era un clérigo que consideraba que a los niños se les debe enseñar con paciencia, con amor, con alegría y con eficacia. Y él decía que debe ser la educación para todos, debe enseñar a los niños todo y para todos. Y todo esto él lo escribió en un libro llamado Didáctica Magna. La didáctica Magna dice, la didáctica es enseñar todas las cosas con rapidez, alegría y eficacia. Y entonces, ¿dónde está el valor de Comenio? El valor de Comenio está en primer lugar en que él considera que ya la educación no solo debe ser para varones y de clase alta, sino que debe ser tanto para niños y para niñas, tanto ricos y pobres. Que se les debe enseñar a todos y se les debe enseñar todo. Porque hasta ese momento solamente se hablaba de la enseñanza escolástica, de la lectura de la Biblia y tal vez un poco de matemáticas. Pero Comenio ya dice la naturaleza, las artes, la literatura, y que los niños no solamente van a aprender enclaustrados en un salón de clases, sino que su enseñanza puede ser en la naturaleza, salir a explorar, a observar, a estar alegres, a estar en contacto con todo ello. Entonces, él plasma todos los criterios que deberíamos tener nosotros los maestros dentro de esta obra didáctica magna. Y ahí es cuando surge la didáctica como ciencia en sí. Gracias a Comenio. A partir de Comenio, la didáctica se visualiza como una técnica o práctica que debe ser implementada por los docentes, donde juega un papel importante la disciplina. Sin embargo, aunque Comenio había dicho enseñar con alegría, con eficacia, los maestros tomaron más la parte de eficacia y consideraban que enseñar con eficacia era enseñar con rectitud. Y entonces empiezan a volverse demasiado estrictos y aplican la disciplina con violencia física. Entonces, ahí empieza la parte en que los maestros empezaron a golpear a los niños para aprender. La técnica fue empleada con la disciplina con mucha rigurosidad. Y esta rigurosidad se ha seguido implementando hasta nuestros días, ¿no? Golpeando a los niños en diferentes situaciones. Algo que hoy en día es totalmente rechazado por la comunidad educativa, al menos aquí en Perú, está totalmente prohibido. Incluso agredir a un niño puede significar retirar definitivamente al maestro de las aulas. Entonces, hoy en día es algo que nosotros como maestros no debemos ni practicar ni permitir. Si sabemos de algo que sucede así, se debe cortar inmediatamente. Si a alguno de ustedes, por ejemplo, le tocara ser director de una institución educativa, que es muy frecuente, te toca ser director, asumir el cargo de dirección, y tienes en tu institución educativa un docente que es tu amigo, tu amigo de años, que siempre ha sido muy amable, muy buena persona. Pero ese día, ese niño se portó mal, fue muy malcriado y el profesor habrá estado renegando ese día y lo golpea al alumno, le jala la oreja, le tira una cachetada o le tira con el palo en la mano o cualquiera otra de esas actividades, inmediatamente pues tú como docente director, pues tienes que poner alto e incluso hacer un informe de esto. Tener mucho cuidado con una situación así. ¿Por qué? Porque esta situación tan delicada es causal de despido del maestro y si el director no toma la acción inmediata, también le abren proceso administrativo e incluso lo pueden despedir al director. Entonces hay que tener mucho cuidado con situaciones de ese tipo. Nosotros como maestros nunca podemos tocar ni un cabello a nuestros estudiantes, no. ¿Ya? Y bueno, esto es la época, ¿no? Luego pasa el tiempo y ya con la Revolución Francesa aparece nuestro amigo Rousseau. Rousseau, un pensador muy importante a partir de la Revolución Francesa, él nos dice, el niño no es un adulto en miniatura. ¿Cuántas veces tratamos a veces a los niños como si ya fueran adultos? Solamente que pequeñitos con un poco menos de fuerza y habilidad, pero ya como adultos. Y Rousseau, él dice, no, el niño no es un adulto en miniatura, es un sujeto, es un ser que está sujeto a sus propias leyes, evolución, está cambiando, está aprendiendo, se está desarrollando. Y hay que respetar ese proceso de desarrollo que tiene etapas y en esas etapas va a ir progresivamente aprendiendo. Entonces, Rousseau escribió una obra muy importante para nosotros los educadores que se llama El Emilio o De la Educación. Los sistemas educativos deben estar basados en la naturaleza y no en prejuicios o caminos preconcebidos. Con esto, Rousseau nos dice que al estudiante se le debe enseñar en forma más libre, a través de la naturaleza, a través de la observación directa y no basarnos en prejuicios de que ya todo es conocido, de que ya todo se sabe. Porque recordemos que con la Revolución Francesa se empieza, la población y el mundo, se empieza a dar cuenta de que pueden haber otras formas de ver el mundo, de que no todo es como ya se había aprendido. Es como en nuestros días, ¿no? Hasta hace poco tiempo nadie hubiera aceptado el hecho. Si ayer nos hubieran dicho, el año pasado nos hubieran dicho que todo el año no iban a haber clases y que las clases se iban a hacer por internet o por celular o por entornos virtuales, hubiéramos dicho eso es imposible. Sin embargo, lo estamos viviendo. Entonces, no debemos creer en aspectos preconcebidos, sino estar dispuestos al cambio. Y de eso nos habla Rousseau. Dice, la única costumbre que hay que enseñar a los niños es a que no se sometan a ninguna. O sea, que no se acostumbren a nada, que no se sometan a nada y que siempre estén dispuestos al cambio, a la posibilidad de que las cosas pueden cambiar, a la posibilidad de adaptarse. Muy interesante la filosofía de Rousseau. Pestalozzi nos dice el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Es decir, que al niño hay que instruirle, pero esa instrucción que se le da por la cabeza debe ir acompañada de la mano, es decir, de la práctica, de la experiencia. Y esa experiencia debe ser algo que emociona. Bueno, ahí nos habla del corazón. Hoy se dice que no aprendemos y no hay emoción. Bueno, Pestalozzi ya se adelantaba a esto que hoy en día ya conocemos. Él escribió una obra que se llama Leonardo y Gertrudis. Y en esta obra nos dice que es preciso que el niño esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea. Esta obra que escribe Pestalozzi lo hace gracias a una observación que él hizo. Él había observado que una señora que criaba a sus hijos era pobre y ella criaba a sus hijos y como era tan pobre no tenía dinero para llevarlos a la escuela, que se eduquen. Pero ella con amor educaba a sus hijos en casa y les enseñaba a ser observadores, a ser críticos, a hablar, a pensar. Y Pestalozzi se dio cuenta de que esa educación que le daba la mamá a los hijos era incluso mejor que la educación escolástica que recibían los chicos porque los chicos en ese momento, los que sí iban a la escuela eran chicos que agarraban su libro y estaban ahí, que se sabían el libro de memoria, pero en la práctica no sabían responder. En cambio, los hijos de esta señora que no iban a la escuela sabían expresarse, sabían defenderse en un mundo. Y eso es lo que él rescata en esta obra muy interesante, Leonardo y Gertrudis. Donde en su obra él describe lo que hace Gertrudis, luego cómo un profesor aprende de Gertrudis, cómo el profesor le enseña al clérigo, el clérigo le enseña a todo el pueblo cómo deben educar y luego el clérigo le enseña al alcalde y el alcalde enseña a todos cómo deben educar a sus hijos. Entonces, cómo cambia la educación es la idea que nos plantea Pestalozzi. Sin embargo, a pesar de todo ello, todavía se manejaba una didáctica tradicional. En términos generales, esta didáctica tradicional impulsa la idea de que se aprende por repetición, por presión y por reforzamiento. Es decir, en la didáctica tradicional se está buscando que los estudiantes sean simplemente transmisores de un aprendizaje. Uno más uno, dos. Uno más uno, dos. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Así como cuando aprendimos la tabla de multiplicar de memoria por repetición, por presión, por reforzamiento. ¿Cuánto es uno por uno? Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está el análisis que hace el estudiante? No existe. Entonces, de eso ha estado inmersa la educación tradicional y la didáctica tradicional durante muchos años. ¿Memorizar o morir? Pero hoy en día ya no se busca que el estudiante memorice. Hoy en día se quiere algo más, que desarrolle capacidades. Si tenemos que desarrollar una memoria, pero esa memoria, si no está acompañada de la práctica y no sabemos cómo aplicarla, esos conocimientos, de nada nos sirve. Ahí es cuando surgen las teorías conductistas. Las teorías conductistas fueron desarrolladas por Pavlov, Watson y Skinner. Ellos hablan del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante. Por ejemplo, Pavlov decía, ¿no? Si él le daba de comer a su perrito, pero cada vez que le daba de comer, hacía sonar una campanita. Entonces, sonaba la campanita, el perrito veía la comida y comía. Entonces, ¿qué hizo Pavlov? Le acostumbró al perrito a sonar la campanita. Siempre tenía que sonar la campanita. ¿Y qué hacía el perrito? Cada vez que escuchaba la campanita, empezaba a salivar. ¿Por qué? Porque sabía que iba a comer. Entonces, así no viera la comida, con el escuchar la campanita ya salivaba. A nosotros, en la antigüedad, nos han aplicado ese condicionamiento clásico. ¿Cómo es así? Que nos ponían, cuando estudiábamos en el colegio, en tiempos antiguos, se usaba la campana. Entonces, sonaba la campana y nosotros, los estudiantes pequeños, nos condicionábamos a que teníamos, había llegado el momento de aprender. Y sonaba otra vez la campana y significaba que teníamos tiempo para tranquilizarnos y jugar en el recreo. Entonces, era esa actividad de la campana. Y ahí, de Pavlov. El condicionamiento operante de Skinner ya le pone a los ratoncitos la palanquita y si ellos quieren recibir su premio, que es la comida, tenían que aplastar la palanquita. Y entonces, les daba. Y entonces, a nosotros, nos ponen ese condicionamiento operante de que tenemos que hacer la tarea si queremos recibir una recompensa, que sería la nota. Entonces, siempre se ha estado trabajando de esta manera, donde las personas aprendían, pues, por presión, por repetición, por reforzamiento, modificando conductas. Y no es necesario, en este caso, no es necesario tomar en cuenta los intereses o necesidades del estudiante, sino los propósitos del docente. El docente tenía el propósito de que el alumno se aprenda la tabla de multiplicación, pues, repetía y repetía y repetía esto hasta que el niño se lo aprende. Y ahí no se estaba tomando en cuenta si esto le iba a ser útil o no al estudiante y de qué manera le podría aplicar. Eso no se estaba considerando. Tiempo después, surge la escuela nueva. Surge como crítica a la escuela tradicional. El niño aprende haciendo, nos dice Walsho. Aquí reconoce en las personas la capacidad para lograr su propio desarrollo en contacto con la realidad. Esta escuela nueva nos habla ya de una didáctica activa, donde se pone el propósito de que aprender en la vida y para la vida. Miren qué interesante el aprendizaje en la vida y para la vida. Esto de la escuela nueva y esta máxima de Walsho y posteriormente también hay otros investigadores que siguen esta idea de la escuela nueva que hay que aprender haciendo. En el Perú, hoy en día, se está realizando, se está llevando a cabo a través de un grupo de instituciones educativas que trabajan con ese criterio. Este grupo de instituciones se llaman los CRFA, Centro Rural de Formación en Alternancia. Yo tuve la oportunidad en mis primeros años de maestra de trabajar en un CRFA. Entonces, justamente la fotografía que les pongo es del CRFA donde yo he trabajado. Se llama el CRFA de los Tacarpos y las Tangaranas. Queda en en la zona conocida como Maronilla pasando a Ocayaco. Tingo María, Ocayaco, Marona, Maronilla. Ahí funciona este CRFA. ¿Y en qué consiste? Para que ustedes me entiendan a qué se refería con el propósito es aprender en la vida y para la vida. El propósito de la enseñanza es aprender en la vida y para la vida. Un CRFA trata de cumplir con todos todas estas máximas de que el niño debe aprender haciendo. Entonces, se llaman Centros de Formación en Alternancia porque los niños asisten a la escuela solamente 15 días y 15 días están en sus casas, pero no van de lunes a viernes y no se quedan exactamente 15 días. sábado, domingo, de lunes a lunes, durante dos semanas. Aquí vemos que los niños están llegando, ellos viven en las chacras, en diferentes chacras alejadas, a dos horas, a tres horas, cinco horas de camino, llegan el día de clases. Una vez que ellos llegan el día de clases son recepcionados. El centro rural es rural porque es formado con padres de familia, la comunidad y los maestros. Y entonces, ahí se los recepciona, hay padres de familia que están a cargo de la recepción, llegan los chicos, se lavan, hacemos la oración de la mañana, toman su desayuno y bueno, se preparan, se acomodan en sus cuartos porque tienen cuartos y luego pasan a las aulas a recibir sus clases que no siempre van a ser en las aulas. En el caso de ciencias salimos al campo, al río, al monte, hacer las observaciones, las indagaciones, contamos. Luego de esto llega la hora del almuerzo, los chicos almuerzan, todos almorzamos juntos con los estudiantes y luego de eso viene la tertulia y en la tertulia se conversa sobre temas específicos de actualidad, de arte, de literatura, situaciones del pueblo y entonces todos participan en la tertulia y luego otra vez continuamos con las clases a las seis, se hace la cena, luego un repa, la hora de la lectura y luego ya a dormir los chicos. También ellos lavan sus platos, limpian, ordenan sus habitaciones y ya se duelen. así se pasan los quince días de la parte educativa y luego viene la parte alternada. Ellos vuelven a sus casas, a sus hogares y el profesor, entonces, ahora le toca hacer la visita, el profesor llega, tienes que ir como profesor a la casa de cada uno de tus estudiantes. Llegas a la casa, conoces dónde está estudiando, dónde está durmiendo, si está limpio, ves que está trabajando, Estás de repente centrando su yuca, está cosechando su yuca, su ají, sus plátanos, está pescando, entonces, ahí también se desarrolla otro proceso de aprendizaje y el profesor así cada día tiene que ir a visitar a un niño, a otro niño, a otro niño y ahí va enriqueciéndose con las actividades que los niños realizan en casa. Entonces, se busca que el aprendizaje que ellos han hecho en el colegio, en los 15 días que estuvieron en el colegio, les sirva para los otros 15 días que están en casa, por eso se habla de una educación en la vida y para la vida. Hoy en día, en el Perú, existen más de 38 CRFA, centros rurales de formación en alternancia. Muy interesante esta experiencia que surge con Watson, se afianza con DECROLI, porque DECROLI también nos incentiva a seguir con esta actividad de que el niño aprende haciendo, ¿no? El niño va a aprender siempre que realice y lo haga en su cotidianidad. Es decir, tú les estás enseñando, por ejemplo, a tus niños del lavado de manos, del virus, si esto él lo aplica con su familia, está bien. Tú estás hablando de aparato digestivo y le enseñas de la gastritis, de por qué se da la gastritis, por tomar agua de caño, la bacteria helicobacter pylori, por comer a deshoras y el niño esto que ha aprendido en el aula lo aplica con su familia, le dice a sus hermanitos, no, ya no hay que tomar agua del caño, hay que hacer hervir el agua, hay que trabajar, hay que comer a la misma hora todos los días, ya no hay que comer tanto ají, mamá, ya no comas ají, te va a hacer daño, vas a tener gastritis, entonces, ¿qué está pasando? El niño está aprendiendo y está haciendo, está llevándolo a la práctica en su vida diaria y eso es algo de lo que nos habla de Crohn. La escuela ha de ser para el niño y no el niño para la escuela. Esto es una de las máximas de María Montessori. María Montessori era una médico, era una médico italiana, ella trabajó con niños que tenían problemas de aprendizaje, niños especiales, entonces, ella se dio cuenta que los niños, a pesar de que tenían tantos problemas para su aprendizaje, si ella les trataba bien, les trataba con cariño, con afecto y les daba materiales con los cuales ellos puedan manipular y puedan aprender, podían lograr su aprendizaje, hizo la experiencia con niños que tenían problemas de aprendizaje y logró buenos resultados. Luego, se ubicó en una zona pobre de Italia y encontró niños que prácticamente estaban abandonados por la sociedad, que no tenían recursos para aprender, entonces, ella armó una pequeña escuela con materiales didácticos para que puedan manipular y aprender. Y entonces, Montessori logró también buenos resultados, entonces, dijo, esto se puede aplicar para todos los niños, si ha funcionado con niños que tenían problemas de aprendizaje, niños que estaban abandonados por la sociedad y han logrado aprender cuánto más pueden lograr niños que tienen mejores condiciones. Es a partir de esta idea que surge con Montessori que hoy en día, por ejemplo, se está aplicando en las instituciones educativas ya de nivel primaria, de inicial, de primaria y un poco ya se está incluyendo en nuestro nivel secundario. Por ejemplo, ella decía, ¿no?, que se debe dividir el aula en sectores, sectores donde los niños puedan aprender y ya no debe haber esas mesas o pitres, ¿no?, sino sillas con mesas y alfombras gruesas en el piso para que el niño pueda sentarse en el piso, pueda trabajar, área de lectura, áreas de construcciones, áreas de arte y el niño vaya a ir a cada área que le interesa y trabaje según sus intereses, pero siempre teniendo material de edad. Ha tenido buenos resultados, sí, algunas debilidades del método o modelo que propone Montessori es que a veces muchos niños todos quieren irse a un área específica y ya no quieren estar en otra área porque como son niños si un niño dice qué bonito esto está bonito todos quieren irse ahí de repente no quieren explorar lo demás por lo tanto siempre es necesario por más de que el método Montessori sea muy interesante y muy bueno es necesario que esté presente la guía del docente el docente pueda guiarlos orientarlos para que vayan a donde corresponde igual nosotros en ciencias nosotros contamos con un área solamente para nosotros que es nuestro laboratorio y en nuestro laboratorio podemos dejar que los niños entren al laboratorio y hagan todo una serie de investigaciones pero siempre con la guía del docente necesitan que nosotros los guiemos los orientemos para que puedan dar pasos más acertados dice ahí Montessori el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje y la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimiento sino es el lugar donde la inteligencia se desarrollará con un material didáctico especializado María Montessori ya nos habla del material didáctico claro que ella nos hablaba de un material didáctico concreto en estos tiempos de cuarentena nosotros estamos alejados no tenemos un material didáctico concreto pero si podemos orientar a nuestros estudiantes a que identifiquen material didáctico concreto de repente tienen tienen tapitas tienen hablando de nuestra área de ciencias en toda casa pues habrá huevos se pueden hacer estudios en huevos habrá azúcar habrá harina habrá arroz habrá pan habrán diferentes habrá alcohol habrá vinagre bicarbonato y entonces se puede hacer un pequeño laboratorio cada estudiante puede experimentar situaciones de aprendizaje en casa no nos limitemos ante la posibilidad y todo ello nos trae a los tiempos modernos en estos tiempos modernos encontramos la didáctica contemporánea esta didáctica contemporánea ha sido ha sido enriquecida por todos los pensadores psicólogos y nuevos descubrimientos de tal manera que hoy en día en esta didáctica contemporánea se clasifica en didácticas funcionales estructurales y esenciales en las didácticas funcionales se habla de una pedagogía de la afectividad o sea hay que tratar a los niños con cariño con afecto no tratarlos bruscamente pero siempre con respeto y en este caso en el caso de nosotros los docentes de secundaria debemos también saber hasta dónde dar el afecto a los chicos porque a veces tenemos el problema de que sobre todo cuando se trata de profesores varones a veces las niñas ven al profesor varón joven simpático y pueden creer que están enamoradas y a veces obviamente como están pasando por una etapa de cambios propios de la adolescencia que incluye cambios hormonales podrían haber sentir una atracción por su profesor y es ahí importante importantísimo que nosotros el profesor con una distancia tratar bien al estudiante sí tratarlo con cariño con respeto muy bien te felicito excelente trabajo pero nunca pasar esa línea tan delgada que existe porque después surgen los problemas que ya todos conocemos cuáles son problemas de acoso de denuncias tan terribles que mellan la imagen del maestro que tan como se ha dañado en los últimos años entonces saber tratar bien al estudiante pero también saber tratar mantener esa distancia no significa ser agresivos oscos violentos a veces tratarlos mal humillarlos eso no siempre tratar con respeto a nuestros estudiantes también entra en juego el desarrollo de las operaciones mentales las didácticas problemicas cuando hablamos de didácticas problemicas estamos hablando por ejemplo del aprendizaje basado en problemas aprendizaje basado en proyectos que vamos a desarrollar que vamos a aprender en este curso y las didácticas estructurales donde se ve el aprendizaje significativo la pedagogía problemica la enseñanza de la comprensión la pedagogía conceptual como es que aprenden nuestros estudiantes todo esto nos lleva a una serie de cambios estamos preparados para el cambio pues debemos estarlo debemos estar listos para cambiar siempre y en cada momento no tenerle miedo al cambio porque después de todo buscamos decirle adiós a una pedagogía memorística y darle la bienvenida a una pedagogía más analítica más crítica más reflexiva y a eso vamos a estar encaminados en este curso de aquí en adelante miren Gracias.